Recibimos con gran gusto esta mañana al señor senador Carlos Moreira de Alianza Nacional, Partido Nacional, buen día, senador Comanda. Buen día, buen día. Estuvo ayer en la reunión esta sobre la marihuana, estos, no sé si decir los emisarios brasileños, sí, legisladores de Brasil que vinieron a dar su punto de vista. Un legislador, un médico especialista, un procurador. ¿Qué le quedó de la reunión? Un legislador que fue además Ministro de Salud Pública del Estado de Río Grande. Y que fue el impulsor de una ley que en este momento sanciona todas las formas de comercialización, no solo de marihuana, de diversos estupefacientes, incluso criminaliza el consumo. En algún momento se mencionó que podría llegar a ser como un grupo de presión del gobierno brasileño para tratar de frenar... No, no, nada de eso. Vinieron a título personal, lo aclararon muy bien. No vinieron como representantes del gobierno de Brasil, porque además son del gobierno de Río Grande. Claro, exacto. Vinieron a dar su opinión, gente que ha estado muy activa en este tema, y nos dieron información, a mi juicio, muy valiosa, de todo el mundo, no solo de Brasil. En Brasil es un gravísimo problema el consumo de drogas. La marihuana, ellos traían cifras, el 8% de la población consume marihuana. Estamos hablando de 200 millones de habitantes. Pero además hay un altísimo consumo de crack, que es una sustancia que tiene efectos mucho más potentes y mucho más nocivos que la marihuana. ¿Y allí, por ejemplo, se planteó esa idea muchas veces referida a que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas? Sí, exactamente. Eso fue lo que ellos afirmaron ayer, que la marihuana es la puerta de entrada, porque los efectos son mucho más leves que otras drogas más pesadas. Llámese cocaína, crack, pasta base, todo lo que... Pero ese es un tema que se ha discutido. Sí, no hay dos bibliotecas, hay 40. He escuchado millones distintas. Y, por ejemplo, la cátedra de toxicología de la UDELAR, dijeron que generalmente hay mucho policonsumo, es decir, de gente que consume pasta base y además marihuana, como forma de, por ejemplo, después de... Yo no, nunca he probado, pero después de la euforia que provoca la pasta base, que es un shock, le dan marihuana para bajar el efecto. Después de ir a la carta van al UFE. Seguro, sí. Bueno, ahora, ¿qué se debe esperar entonces de esta iniciativa del gobierno? ¿Hay allí como un empeño en que se legisle antes de que... Yo, por supuesto, tengo una opinión contraria, porque además el motivo que se adujo inicialmente, usted recordará, en aquella serie de proyectos para la vida y la convivencia, fue Razones de Seguridad, vinculada con el avance del narcotráfico, que esta era una forma de combatir el narcotráfico. Yo creo que en absoluto lo es. Primero, porque excluye a los menores de 18 años. Y todas las cátedras que vinieron nos hablaron de que la edad promedio de inicio de la adicción son los 15, los 14, los 15. Entonces, hay una franja etaria donde hay miles de jóvenes que son los más afectados por el consumo de drogas, llámense marihuana o pasta base o lo que fuere, que no son alcanzados por esta norma. Entonces, acá es de 18 para arriba que se va a poder acceder vía farmacias, clubes de membresía o autocultivo, acceder a la marihuana. Lo del autocultivo que fue sugerido por legisladores de su propio partido, ¿lo defiende usted? No, yo no. Lo estoy en contra. Porque hay un elemento esencial que es la percepción de riesgo. Yo creo que legitimar esto disminuye la percepción de riesgo del consumo de las drogas. Y lo que es bien claro, creo que coincidimos todos los legisladores, que cualquier tipo de adicción es mala. Lo es el alcohol, lo es el tabaco, lo es cualquier tipo de drogas. Entonces, cuando siente que eso es legítimo, que se puede hacer, que usted puede ingresar en una farmacia del barrio y comprar 40 gramos, usted dice, no, esto está mal, no me va a hacer daño. Y ese es el problema. Bueno, vamos a esperar a ver qué camino transita esta iniciativa del gobierno. Si me permite, señor senador, me convoca el móvil satelital. Allí está Miguel Chagas en el barrio de Santa Catalina respecto a esta situación de alta tensión. Después me gustaría contar con su opinión naturalmente. Miguel, adelante. Muchas gracias, Daniel. Muy buenos días, gusto de saludarte. Mañana ventosa aquí en la capital del país, como tú bien decías. Estamos en realidad en las inmediaciones del barrio de Santa Catalina porque hemos decidido salir desde aquí, desde unos 700 metros, se podría decir, de la entrada al barrio donde se ha instalado provisoriamente esta terminal de ovnius. Desde aquí están partiendo los ovnius y aquí llega al destino los ovnius de la empresa CUPSA que cumplen con el servicio habitualmente. Hemos advertido de que los vecinos tienen que caminar en algunos casos hasta 2 kilómetros para poder tomar el ovnius. Yo me voy a correr para que ustedes puedan ver el trayecto que realizan los vecinos. Por ejemplo, en este momento ustedes lo están viendo, tienen que caminar cerca de 500 metros en algunos casos para poder acceder aquí a tomar el ovnius de transporte colectivo. También es importante decir a esta hora de la mañana que el barrio continúa cortado porque aquí a 500 metros sobre esta calle es donde se realizó durante casi toda la jornada el piquete fundamental y todavía está cortado el tránsito por lo que los vecinos aseguran que ni bomberos ni policías todavía pueden ingresar al barrio. Bueno, estamos observando y además le agradecemos a Miguel por la detallada crónica breve, inicial, pero que nos deja seguramente pendientes de su próxima intervención. Vamos a escuchar al Presidente de la República en los próximos minutos a propósito de lo que él entiende como un pasarse de la raya de la policía. Aquí está lo que decía el Presidente hace algunos minutos. ¿Preocupado con la situación de Santa Catalina? Sí, obvio. ¿Qué mensaje hay que darle a los vecinos? Ahora dice que prendieron fuego por todo lo que está pasando. Yo creo que ya lo tienen esclarecido y lamentablemente no se puede reparar la vida que se perdió. ¿Se está reprimiendo más? Siempre han pasado cosas así. ¿Es un accidente? Es un pasarse de la raya. ¿Dio que la meñaga pide una policía militarizada o parte de la policía? Claro, claro, piden. Piden. Se creen que se arregla el tiro. ¿Se creen que se arregla el tiro? Ahí fue el palo para el gallinero de Larrañaga, senador Moraira. Porque allí se está señalando la mano dura como estrategia. Algunas veces tuvo los tiros, fue el Presidente en su pasado. Ahora está redimido de eso. Sí, lo ha reconocido. De modo que a nosotros no nos pueden acusar de eso porque nunca estuvimos del lado de los tiros. Pero ahora en esta circunstancia... Estamos del lado de la ley. De la ley. Del lado de la ley. Mano dura y represión. Lo dijo aquí el senador Jorge Larrañaga. Mano dura, prevención, disuasión, represión. Mano dura, pero justa. Mano dura dentro de la ley. Entonces lo que nosotros proponemos es una policía militarizada. Es decir, que tenga una suerte de doble dependencia Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa. ¿Y no es regresivo lo de la policía militarizada? No, no es regresivo. No, no es regresivo. En muchos países del mundo existe. La Guardia Civil en España, los carabineros en Chile, en Brasil hay policía militarizada. Todo ese tema de la favela es tan conocido. Vinieron acá todos estos brasileños a leccionar, digamos, al Ministerio del Interior, a dar... Yo no digo que sea un ejemplo o no sea un ejemplo. Yo digo que la presencia permanente, la prevención y la disuasión son más... Evitan la represión. Es decir, cuando usted tiene policías en la calle, nadie le anda rompiendo el vidrio del auto ni lo anda robando usted en la calle. Porque eso disuade. Entonces, yo creo que es lo que está faltando. Está faltando prevención en la calle. La acción de policías militarizadas muchas veces tiene esas repercusiones. No te piden la cédula con una sonrisa cuando entran a la favela allá en Brasil. No, no. Bueno, pero ahí también mandan los narcotraficantes. Es un mundo diferente. Pero en el medio puede quedar cualquier persona. Nosotros, lamentablemente, nos hemos corrido un poco hacia esos ejemplos. No porque yo lo diga, sino porque lo ha dicho, por ejemplo, el inspector Huarteche, director nacional de policía, que ha hablado de la feudalización de algunos barrios. Usted recuerda aquellos operativos de saturación que tienen un defecto, que no son permanentes. Porque la presencia tiene que ser permanente. No es entrar y salir, es permanecer. Algunos se preguntarán, ¿pero no están pensando en las racias, por ejemplo? No, 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 no. Es presencia policial permanente. Que eso previene y disuade. Carlos, dígame, y cuando uno habla de mano dura, de... Bueno, usted ha establecido la secuencia, ¿no? Por último, la represión, antes la persuasión, la prevención también. Pero, digo, no hay como una tentación posible para aquel funcionario policial que ahora tiene el mandato superior de ir duro. No, no, porque ahí hay que asegurar la verticalidad del mando. Es decir, que hay que tener una policía disciplinada, con un mando que funcione verticalmente. La policía no puede funcionar en la asamblea. Y hay que sostener a él y dar apoyo, pero, por supuesto, que instruir convenientemente al personal. Nosotros acá tenemos un código de procedimiento policial que detalla minuciosamente cómo debe actuar un policía. Pero, claro, hay que instruirlos, hay que entrenarlos. El entrenamiento tiene que ser permanente, tiene que ser un cuerpo bien profesional, que quizás sea lo que esté fallando en alguna medida acá. Algunos condicionamientos casi atávicos del Frente Amplio van en el sentido de decir que no se animan muchas veces a la represión. Me gustaría saber su opinión sobre eso. Y sobre, por ejemplo, lo que ha mencionado. ¿La verticalidad del mando está comprometida en esta administración? Bueno, yo no sé si está comprometida. Yo creo que está un poco debilitada. Yo creo que incluso las propias expresiones del ministro cuando habla de la corrupción generalizada... Y es ese... Creo que eso es un error. Y es ese asunto vinculado a lo ideológico también. Eso desmoraliza mucho a las fuerzas policiales. Aunque este ministro es mucho más pragmático que los anteriores del Frente Amplio, reconozco que lo es, pero también a veces tiene expresiones que no motivan al cuerpo policial, no lo estimulan al cumplimiento de su deber. Entonces yo creo que ahí se falla. Yo creo que en ese sentido el jerarca máximo que lo es el ministro tiene que estar permanentemente detrás. ¿Y el ministro político manda realmente en la policía? El ministro puede mandar en la policía rodeado de profesionales, naturalmente. No puede estar comandando un operativo, sin ninguna duda, porque para eso están los profesionales de la policía. ¿Pero qué le dice su experiencia, por ejemplo? Cuando el poder político imparte una orden, muchas veces es bravo... Hay que seguirla la orden, ¿no? En todos lados hay que seguirla. Hay que seguirla en las intendencias, hay que seguirla en los ministerios, en todos lados hay que seguirla. Pues se pierden los vericuetos de la burocracia. Usted sabe que es así. En este país es así muchas veces. Hay que seguirla y hay que trabajar mucho, hay que estar permanentemente en eso y hay que rodearse bien. Eso es fundamental. Bueno, el propio presidente de la República en su momento, el ministro Bonomi, hablan de, creo que algo así como 300 instituciones por año, ¿no? Sí, sí. Un policía por día. Eso no es depurar también... Son 30.000 funcionarios policiales, son 31.000, no son tantos, 300. Corrupción hay en todas las esferas del Estado, en lo público y también en lo privado. Pero no hay allí una clave para entender, digamos... El policía está en un lugar muy difícil, muchas veces tentado, fíjese, un guardia cárceles. ¿Qué está? Las cárceles del Uruguay, usted sabe cuál es la situación. Le están ofreciendo cosas permanentemente, gente a veces de poca instrucción, de pocos recursos económicos, y muchas veces se siente tentado y se pierde en esa tentación y es desleal hasta con sus propios compañeros. Porque son tareas de las más difíciles de todas, ¿no? De las más difíciles. Y expuesto a tentaciones con gente, a veces de baja capacidad intelectual y de bajos recursos económicos. Entonces, lo que hay que hacer es moralizar esa fuerza, instruirla bien, cuando usted introduce e ingresa a gente cada vez ser más estricto, requerir más cosas. Ahora las retribuciones son mejores, la policía gana mucho mejor que antes, no son tan malas las retribuciones. Es una tarea difícil, muy sacrificada. Bueno, usted está convencido de que Jorge Larañaga será el próximo presidente de la República. Absolutamente. Allí ocupará un cargo, seguramente. ¿Dónde se ve...? No, yo me veo intendente de Colonia. Usted se va para allá nomás, ¿no? Sí, señor. Pero cuando el guapo, como le dicen todos, no, no, pero Carlos, yo te necesito acá de ministro de Transporte o de ministro del Interior. No, no, yo quiero ser intendente de Colonia. Usted está dispuesto a eso. Quiero ir por tercera vez, porque ya estoy en la etapa de mi vida que quiero devolverle a mi departamento todo lo que me ha dado. Bueno, en todo caso, le va a sugerir a su colega, que va a ser el ministro político del gabinete de la Reña, que así gana. Por dar una mano, igual. Por dar una mano. Le va a decir, bueno, a estos de Santa Catalina cuando quemen las cubiertas vos me los barres, es porque hay que garantizar la libre circulación. No es barrer. Se puede hacer. Incluso se puede disuadir y se puede convencer. Hay que tener presencia permanente. Tampoco porque marco abierto se te le va a pegar un tiro a alguien, sin duda. Todo tiene que estar relacionado con la gravedad de los hechos que se está enfrentando. Bien, pero usted no entiende que haya una tentación del policía de decir, bueno, a mí me dijeron mano dura y yo aplico el gatillo. No, no, no. Yo no creo que eso sea así. Son estos hechos muy trágicos, desafortunados, son hechos aislados. Se han dado, bueno, se dio en el Concar hace 10 días y ahora se dio este nuevo hecho en Santa Catalina, que son hechos muy desgraciados, pero que no son la generalidad. Senador, y hablando de tentaciones, el sistema político a veces no se ve tentado, en este caso la oposición, de tomar este asunto como tema político de campaña. No, 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 para nada. Nosotros lo tenemos ahora al ministro Bonomi en una instancia de interpelación la semana que viene para hablar de temas generales. Quizás surja esto, esto todavía, bueno, tiene que haber un pronunciamiento judicial como lo tiene que haber también con el caso del Concar. Ahora está actuando la justicia. Claro, pero esta cuestión de convocar a marchas y eso no lo transforma muchas veces en una situación... Es muy malo, porque aparte Santa Catalina vivió, está viviendo el tema de la regasificadora, que también ha generado ahí una reacción muy negativa en un barrio donde la mayoría de los votantes deben ser frente a plistas. Sin embargo, usted ve la reacción que han tenido contra el gobierno, una reacción muy dura por lo de la regasificadora primero, que lo consideran un atentado al medio ambiente y por este hecho desgraciado de ayer. Está bien, Carlos. Bueno, vamos a ir ahora al otro escenario, digamos, Larrañaga presidente, usted camino a la intendencia y le dice Larrañaga, bueno, pero dame una mano con esto de pluna, ¿qué decisión tomo cuando asuma? No vas a ser ministro de transporte, pero dame una mano. A ver, vos que estudiaste tantos años el tema de pluna que lo tenés bien clarito, ¿qué hay que hacer? Vamos a ver qué pasa hoy, ¿no? Bueno, ¿qué olfatea? Y no sé, no sé, sinceramente no sé, hoy hay un informe en el recurso de inconstitucionalidad, yo vi un informe muy sólido de Gonzalo Aguirre, que hizo un informe en esa acción de inconstitucionalidad, a mi juicio la ley es absolutamente inconstitucional, lo dijimos en el Parlamento, además de inconveniente y que ha traído prejuicios de toda índole, porque todo lo que se aducía cuando se aprobó la ley que se iba a mantener los puestos de trabajo, no hay nadie trabajando, no sé cuándo comenzará esa cooperativa, la conectividad se recuperó sola sin pluna, la conectividad, hoy hay más vuelos que antes, y además conservar los bienes, vaya si ha costado conservar esos aviones, primero eran 13, ahora son 7, estos 7 cuestan 420 mil dólares por mes, tirados en el aeropuerto de Carrasco hace 18 meses, desde que cerró pluna, ¿cuánto ha costado esto? En la rendición de cuentas había 50 millones de dólares que se gastaron por el tema pluna desde el cierre, hasta enero de este año, quiero saber cuánto se ha gastado en este año, entonces yo digo, esa salida, esa salida fue una salida pésima, absolutamente pésima, y si todavía la corte llega a declarar inconstitucional, eso dependerá de la corte, la ley, nos retrotraemos al principio, los aviones vuelven a la masa, el Estado por supuesto que le va a tener que pagar los 100 y pico de millones que le debe al Scotia Bank, que no tiene nada, fue por la compra de los aviones, pero se lo va a tener que pagar de cualquier manera, de cualquier manera. Carlos, ¿ha tomado contacto usted con las argumentaciones que presentará hoy el Ministerio de Economía? Por lo menos ha trascendido ya está comprometido porque el Estado del Scotia Bank que se le sacó aquella garantía que nunca la pudieron explicar, el Vicepresidente de la República Astori fue factor fundamental y la defendió siempre, que el Estado saliera garante del precio de compra de todos los aviones cuando teníamos el 25% del negocio, una cosa increíble, que hoy le vamos a tener que pagar hasta el último dólar a ese banco canadiense, al Scotia Bank. Hay un aspecto vinculado a la argumentación que hoy presentará Inboche, además el abogado que era todo. Sí, Olivera García, abogado de Campiani, abogado del Estado, abogado de Pluna Autónoma, abogado en todos lados, es notable, ha jugado en todas las canchas, se ve que es muy bueno, en todas las canchas, muy bueno, un buen comercialista. Alta calificación, pero dice, por ejemplo, en un aspecto de lo que será hoy la argumentación del Ministerio, la ley es de interés público por lo cual se pueden establecer restricciones a los derechos de propiedad, seguridad e igualdad en razón de la defensa del interés general. ¿Y cuál es el interés general? Y bueno, el interés de la ciudadanía, de la gente justamente del país, de decir, bueno... Ningún interés general. La conectividad no voló más. Hace 17 meses que se salió. Los trabajadores se le están pagando, se le ha pagado su despido, fuente de trabajo, ninguna todavía, ninguna. Hay un proyecto, solo un proyecto. De modo que eso tampoco se aseguró. Ahora, hay 279 demandas laborales contra el Estado, le paso el dato, deben ser 30 y pico de millones de dólares acá en Uruguay, ahí en la Argentina, ahí en el Brasil. mire el interés general, ahí está el interés general. Ha costado un platal mantener eso, un platal, el fideicomiso. Sigo buscando el interés general. Dice que se hizo para acelerar el proceso. Usted recordará la parodia de subasta que se organizó con el Hernán Antonio Calvo. Interés general, Hernán Antonio Calvo. No descubro el interés general. Yo me pregunto y le pregunto porque además es un tema de altísima complejidad. ¿Usted cuánto tiempo estuvo estudiando? En el 2007 empecé. Claro, son un lote de años. Nos lleva a muchos una gran ventaja. Venimos alertando sobre eso. Pero lo que yo entiendo es que la ley permite asumir posiciones estatales para preservar el interés general, o sea, a futuro. Es todo lo contrario. A ver. Es exactamente todo lo contrario. Por eso le digo, ¿el interés general cuál era? La conectividad cumplió una volando. No voló nunca más. Fuente de trabajo. No hay nadie trabajando salvo los que hacen el mantenimiento de los aviones. Y asegurar el mantenimiento de los aviones. Usted sabe que si hubieran ido a la masa el síndico del concurso pudo haberlos rematado hasta en forma extrajudicial porque hay un artículo de la ley de concursos que permite una ejecución inmediata cuando hay riesgo de deterioro. Fíjese, llevamos 17 meses manteniéndolos. Mientras tanto, Subáster, Hernán Antonio Calvo, Abal del Banco República, todo ese escandalete, ¿no? Escandalazo, no escandalete. Y lo hubieran dejado en la masa, los hubieran rematado a los tres meses. De modo que riesgo de deterioro no había. Dice que la masa no tiene dinero, los síndicos no tienen dinero para mantener los aviones. He obtenido información que tienen en este momento cuatro millones de dólares los síndicos para mantener perfectamente los aviones y llevarlos a remate. De modo que también es falso ese argumento. Bueno, es falso. Vuelvo sobre el mismo punto. A futuro, ¿no era posible en todo caso un rediseño de la estrategia para preservar el intergeneral que es negociar la conectividad que debe tener a la SU? ¿Usted piensa que a la SU va a volar? ¿Va a volar a la SU? No lo sé. La verdad que no lo sé. En este escenario. Pero si ahora declaran inconstitucional la ley lo veo difícil. Sí, claro. Lo veo difícil. Si no la declaran inconstitucional es probable que sí porque el Estado le va a dar dinero, le va a dar tres aviones y empiezan a pagar a los tres aviones al cuarto año. Entonces así está facilitado. Usted no tiene una percepción digamos... Yo me animo a decir que sí o que no. Además es muy difícil hablar de este tema porque están en juego trabajadores de modo que yo no quiero tampoco... Bueno, pero entonces volvamos al principio. Volvamos al principio. Yo nunca hubiera elegido ese camino. Sin ninguna duda. Pero además se hizo en fraude de los acreedores porque el Estado sustrajo esos bienes de la acción de los acreedores. Hubieran ido a la masa y se cobraban cientos de acreedores que han quedado ahí con la ñata contra el vidrio si hubieran cobrado una parte de sus créditos. Bueno, ahí se va a aducir intergeneral como para replantear esa deuda. Reestructurar esa deuda. Lo que nunca se pudo hacer es esa asociación con gente insolvente como se hizo ahí. Y lo que nunca se debió hacer es la tolerancia y la indulgencia permanente de permitir todo lo que se permitió. Claro, eso forma parte del pasado. Pero forma parte de lo mismo. Claro. Las consecuencias son de aquel pasado. Bueno, nos queda un minuto para que usted me diga qué le va a decir a la arañaga si es presidente respecto a Pluna. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, pero yo no sé con qué se va a encontrar la arañaga en marzo del 2015 con qué se va a encontrar con este tema que no deja todos los días de llevarnos sorpresas y nunca agradables. ¿La justicia desde su punto de vista está actuando con la celeridad que corresponde o acaso con la necesaria tomándose los tiempos necesarios? A todos los uruguayos y a todos los que somos abogados un viejo abogado de muchos años nos hubiera gustado que hubiera más prontitud en un pronunciamiento a favor o a contra. Pero a su vez el tema es muy delicado. A favor o a contra. Es un tema delicado. Son temas complejos, delicados. Hay muchas cosas en juego. No hay ninguna duda. Fíjese que la causa penal, por ejemplo, está indagado nada menos que el ministro de Economía y el presidente del Banco de la República. Yo entiendo que es un tema extrema delicadeza. Y bueno. Bueno, seguro que entonces será intendente de Colonia ya que estamos hablando del futuro. Sí, espero que sí. Bueno, si la gente me vota. Estas cuestiones, estos comentarios, estas versiones y además estas informaciones sobre situaciones complicadas en la intendencia de Colonia, ¿cómo le afectan personalmente? No, yo espero que, bueno, ahí la justicia es la que yo no me animo a opinar sobre un tema que no conozco. Es un presumario secreto. Hay un pedido, una acusación fiscal. Pero de verdad no quisiera dar opinión sobre ese tema. Es un tema de la justicia. ¿Se queda en esa? Me quedo en eso. Pero como ciudadano de allí de Colonia, ¿qué advierte? La gente, además. Preocupa, digo, la gente observa esas cosas. Esas cosas nunca son positivas desde ningún punto de vista, sin ninguna duda. Es un tema. ¿Y el signo político del gobierno departamental no le condiciona a usted? No, digo, en Colonia existe una larga tradición y una buena tradición de que gane el Partido Nacional. Desde el 58 que venimos ganando las elecciones departamentales. O sea que lo da como un hecho histórico. No, no, pero mire, ¿sabe lo que hay? Es notable la competencia que surge. Ya ahora hay, no sé, pero debe haber nueve candidatos e intendentes del Partido Nacional en Colonia. El Partido Nacional tiene un dinamismo y una sana competencia que lo hace difícil de derrotar. No digo que es invencible. Yo le tengo mucha fe. Pero usted, ¿qué me dice? Por ejemplo, un intendente de Colonia se lleva hasta la última computadora para la casa, pero como hay una trayectoria histórica... No, pero no fue este caso. No, 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 pero me estoy refiriendo al extremo. Este fue el caso por el tema de patentes. Sí, sí, exacto, pero me voy al extremo. Por supuesto que cualquier... Daña de cualquier manera. Claro, cualquier mala gestión, sobre todo si linda con la corrupción, compromete también al partido, no hay ninguna duda. Yo no quiero corrupción en mi partido, yo quiero un partido transparente. Yo me puedo ufanar de haber hecho una gestión de esa naturaleza durante 10 años. Yo lo que hice en algún momento fue denunciar a alguien por difamación porque me acusó de cosas que yo no había hecho y lo hice dos veces, de modo que no en eso mantendremos en alto las banderas y creo que nos va a ir muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. El señor senador Carlos Moreira del Partido Nacional, del sector Alianza Nacional. Pausa y seguimos en Telebuendía.